En la peria De una chica me enamoré En la peria De una chica me enamoré Y ya tengo el bote que le canto con cariño Y ya tengo el bote que le canto con amor Y ya tengo el bote que le canto con cariño Y ya tengo el bote que le canto con cariño Y ya tengo el bote que le canto con cariño Y ya tengo el bote que le canto con amor Y ya tengo el bote que le canto con cariño Y ya tengo el bote que le canto con cariño Y ya tengo el bote que le canto con cariño Seguimos, seguimos y nos vamos a las chichicas en algo compadre La tierra de la manzana, tierra de las mitas preciosas mujeres Al igual que en Coyabá Vámonos toditos, toditos a bailar La feria es la cama, la feria es pa' gozar Unión 85, te pide pa' bailar Siempre con la flor, te pide pa' bailar La cama tercera, te pide pa' bailar Eres una cumbia, todo mi querer Morenita linda, vamos a bailar Con tu cinturita para vacilar Vámonos toditos, toditos a bailar A ver en la cama, la feria es pa' gozar Unión 85, te pide pa' bailar Siempre con la flor, te pide pa' bailar La cama tercera, te pide pa' bailar Eres una cumbia, todo mi querer La guarita linda, vamos a bailar Con tu cinturita para vacilar Música Chayito, vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia, para vacilar Chayito, vamos a bailar La cumbia, para vacilar La cumbia, Chayito, vamos a bailar La cumbia, Chayito, vamos a gozar La cumbia Chayito, vamos a bailar, la cumbia Chayito, vamos a gozar Chayito, vamos a bailar, la cumbia para vacilar Chayito, vamos a bailar, la cumbia para vacilar La cumbia chayito vamos a bailar La cumbia chayito vamos a bailar La cumbia para vacilar Chayito vamos a bailar La cumbia para vacilar La cumbia chayito vamos a bailar A cumbia chayito vamos a gozar Chayito vamos a bailar A cumbia para vacilar Chayito vamos a bailar A cumbia, vamos a bailar A cumbia chayito vamos a gozar A cumbia chayito vamos a bailar A cumbia chayito vamos a bailar A cumbia chayito vamos a bailar A cumbia chayito vamos a gozar Eso muchachos saludos ahí para todos los amigos Vamos complaciendo con más Vamos ahí ya estamos ya casi en la recta final A todos los amigos